¡Vive la vida! ¡Que nada te detenga! ¡Vive la vida! ¿Mito o realidad? Gimnasia. La panza. ¿Se baja solo con abdominales? ¿Mito o realidad? Mito. No importa cuántos abdominales puedas hacer en un día o en el momento, si tu alimentación y tu entrenamiento no es la indicada o la correcta para disminuir el porcentaje de grasa, nunca bajará la panza. ¿Levantar pesas hace que el cuerpo de mujer tenga apariencia masculina? ¿Mito o realidad? Mito. Teniendo en cuenta que una mujer produce tres o cuatro veces menos cantidad de testosterona que un hombre, el porcentaje de masa muscular que una mujer puede ganar de forma natural no se puede comparar al de un hombre, así que no. Es un mito. ¿Cuanto más sudo, más adelgazo? ¿Mito o realidad? Mito. Cuanto más sudamos, podríamos decir que adelgazamos de una forma parcial, pero eso se refiere nada más a la pérdida de líquido y no realmente de grasa. Si soy una persona delgada, ¿necesito ejercitarme de todas maneras? ¿Mito o realidad? Realidad. Una persona ya sea delgada o de una talla un poco mayor necesita entrenar, no solamente por el factor estética, sino que también por el factor de salud. Si tengo más de 40 años, ¿es más difícil desarrollar los músculos? ¿Mito o realidad? Realidad. A medida que vamos ganando más años, la producción de testosterona y la capacidad anabólica de una persona va disminuyendo, pero tampoco se vuelve imposible. Solamente sería un poco más complicado, pero como dije, no es imposible. Para perder peso, ¿sólo necesito hacer cardio? ¿Mito o realidad? Mito. Hay muchos estudios que comprueban que realmente lo principal para la pérdida de peso y de grasa corporal sería el entrenamiento de fuerza. ¿Es mejor trabajar un grupo muscular por día? ¿Mito o realidad? Mito. En realidad, se puede trabajar varios grupos musculares. Si trabajamos más grupos musculares, quemamos más calorías, mayor consumo de energía y mayor beneficio para el cuerpo. ¿Necesito hacer muchas repeticiones con poco peso para marcar? ¿Mito o realidad? Mito. Independientemente de cuánta cantidad de peso puedas levantar o cuántas repeticiones puedas ejecutar, si tu alimentación no es dirigida y tu descanso y tu tipo de programación de entrenamiento no es correcto, tu objetivo nunca vas a poder marcar como se dice propiamente. ¿Las mujeres necesitan entrenar el tren superior? ¿Mito o realidad? Realidad. Cualquier tipo de persona, sea mujer o hombre, necesitan trabajar y desarrollar la fuerza en el tren superior. Ahora, de que se vean estéticamente como hombres, también es difícil, como había dicho anteriormente, la capacidad de producción de la mujer de testosterona es mucho menor que la del hombre, así que sería difícil que queden con el cuerpo de hombre trabajando el tren superior. Viva la vida Viva la vida